El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció que los inspectores de la IUSDA, que se encargan de verificar el producto de exportación en sistemas como el aguacate, contarán con un esquema especial de seguridad tras haber sido víctimas de hechos delictivos en el Estado. En conferencia de prensa y tras la reunión sostenida con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el mandatario michoacano mencionó que esto permitirá que se reactiven las operaciones de los inspectores y con ello la exportación de aguacate, mango y otros productos del campo. La relación que nos brinda el T-MEC, la asociación, el nivel de socios entre México y Estados Unidos se refrenda con esta pronta solución a la que hemos llegado gracias a la intervención directa del embajador Ken Salazar y todo su equipo de la embajada norteamericana. Por su parte, el embajador norteamericano Ken Salazar aseguró que se seguirá trabajando con Michoacán y México para lograr que América del Norte sea una potencia en conjunto. Sobre la agresión de la que fueron víctimas los inspectores aseguró que fue un tema preocupante para el gobierno estadounidense, sin embargo, agradeció el compromiso de Michoacán para garantizar la seguridad de los trabajadores extranjeros. El viernes llegamos en una manera, un plan hacia adelante para que ya se puedan exportar los aguacates a los Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando en esto y sé que vamos a tener éxito porque siempre lo que hacemos con el optimismo va a ser un compromiso de trabajo. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel federal, Víctor Villalobos Arámbula, exhortó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos a realizar las labores de inspección de los cultivos mexicanos con inspectores de este país, esto tras los hechos de inseguridad de los que han sido víctimas los trabajadores norteamericanos en sus recorridos por las huertas de aguacate, mango y otros frutos en el estado, por lo que el funcionario federal llamó a la sustitución de los inspectores sin que esto signifique que se dejen de implementar las nuevas estrategias de seguridad y protección para los mismos. Pero lo que evitaríamos de esta forma es parar la exportación, de modo que la Secretaría de Agricultura a través de Senacica está perfectamente preparado para esta progresiva sustitución, obviamente en comparación con nuestros socios directamente involucrados, que es AFIS, el del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Refirió que en la última década se han exportado cerca de 11 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos, así como 4 de mango sin incidentes sanitarios, por lo que consideró que la violencia no puede frenar el envío de los alimentos al vecino país del norte. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ambos países han tenido una relación cordial y de respeto, lo que se espera replicar durante el mandato de Claudia Sheinbaum y el próximo presidente de la Unión Americana. En conferencia de prensa desde Morelia, el embajador celebró que sea una mujer quien vaya a gobernar a México, con quien se espera además implementar acciones que permitan reducir el flujo de armas ilegales, entre otras estrategias de beneficio para ambos países en materia de seguridad, respetando, siempre dijo, la soberanía de la República Mexicana. Eso es una prioridad muy grande para el presidente Biden. El presidente Biden en agosto del año pasado firmó la ley que por la primera vez en la historia de los Estados Unidos se hizo un crimen grave, transportar las armas de los Estados Unidos que llegan acá a México. Reconocemos que se dice 70% o más de las armas que llegan acá a México se están fabricando en los Estados Unidos y llegando acá a México. Entonces es una corresponsabilidad de nosotros de trabajar a la mano con México para reducir el flujo de armas que llegan de los Estados Unidos y México y lo trabajamos todos los días con la Fiscalía de la República, con las agencias de seguridad y por supuesto con la Canciller de México porque es prioridad compartida. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Tras el anuncio del nombramiento de Carlos Torres Piña como titular de la Secretaría de Gobierno, el relevo institucional se realizará hasta el 1 de julio. Así lo informó el aún titular de la dependencia, Elías Ibarra Torres, quien reconoció en el próximo titular a un perfil con amplio conocimiento en temas de política interna. Sobre su futuro en el gobierno del Estado, el expresidente municipal de Huetamo señaló que su participación es por compromiso y no por un cargo, por lo que negó que tenga intenciones de regresar a la Secretaría de Salud del Estado, donde fue titular o a algún otro puesto. Llega un gran profesionista, el iniciado Carlos Torres Piña, ampliamente conocido y conoce el área y bueno, uno va a seguir donde pueda aportar. Eso queda claro que en este gobierno, el maestro Alfredo y en la Cuarta Transformación no estamos por puestos ni por cargos, estamos por una convicción de servicio y de mejorar y perfeccionar las necesidades que tenemos en el Estado y donde estemos nos vamos a sumar voluntades. Fue este domingo 23 de junio cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a través de redes sociales, dio a conocer el relevo de titulares en la dependencia, que será efectivo a partir del próximo mes de julio. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa.